Grupo Cero, Televisión. Gracias. Gracias. Buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidos a la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. Sabéis que la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero fue creada en 1981 aquí en Madrid y es la primera escuela de psicoanálisis de España. En esta escuela, pues una de las primeras funciones de la escuela es formar psicoanalistas. Y después hay otra función que solemos desarrollar, así por ejemplo como hoy, es difundir el pensamiento freiriano. Porque nos parece que es una herramienta, bueno, no nos parece, es una herramienta esencial para cada uno de nosotros. Y desde la interpretación de los sueños lo vamos a poder ir viendo. ¿No? Es decir que, vamos a decir que es la ciencia, el psicoanálisis, la ciencia más humana, la ciencia que toca más centralmente al ser humano. Por eso nos atañe a todos, ¿no? Que nos interesa a todos. Lo de la interpretación de los sueños está genial porque claro, soñemos todos. Entonces, por eso estamos aquí reunidos. Bueno, vamos a ir viendo, aquí estamos en el horario del seminario de la lectora de Sigmund Freud, del seminario de los viernes que llamamos, que lleva un montón de años, donde los psicoanalistas de la escuela siguen leyendo la obra de Sigmund Freud. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que el psicoanálisis no es como la bicicleta, es decir que si se deja de practicar y de estudiar, se olvida y ya no funciona. Es decir que el estudio del psicoanálisis durante todo el tiempo de la práctica del psicoanalista es obligatoria. Y aquí estamos, que hacemos una vez al mes, el tercer viernes de cada mes, hacemos un Puerta Abierta, donde les invitamos a venir a ver, a escuchar algo del pensamiento freudiano, que siempre será una pequeña pizca, porque es enorme, ¿no? Nosotros hace un montón de años que estudiamos y no hemos terminado de cerrar el asunto. Así que seguimos estudiando. Es decir que aquí hoy lo que vamos a ir viendo es una... Bueno, vamos a ir viendo, después cada uno saldrá con algo, veremos. Hay una cosa muy importante en la interpretación de los sueños que nos va a decir Freud. La interpretación de los sueños es el libro más importante de Freud, en el sentido que ahí va a exponer el funcionamiento del aparato psíquico. Y el aparato psíquico, pues todos nosotros tenemos el mismo aparato psíquico, cada uno el suyo, eso es cierto. Pero tiene el mismo funcionamiento para cada uno de nosotros. Quizás sea lo más similar que tengamos, ¿no? Cada uno de nosotros, lo más parecido. Ese aparato psíquico que funciona igual para cada uno de nosotros. Aunque después cada uno vemos que tiene una vida diferente, que ninguno se parece a ninguno, pero el funcionamiento del aparato es igual para todos. Y ahí con la interpretación de los sueños, pues donde mejor se va a ver. Porque soñar, soñamos todos. Estamos retransmitiendo, ¿no? Hay gente que nos siguen ahí por Facebook, los... y después la otra, que son los que se inscribieron online. Es decir, que los... 200 personas. Bueno, bueno, bueno. No es para asustarte. No, pero digo, claro, hay interés. La interpretación de los sueños es un texto que interesa, que interesa mucho. Vamos a ver por qué es un texto que interesa mucho, porque es el texto que va a venir a abrir y a decir que desde Descartes, hay que pensar, en el siglo XVII, se pensaba desde el sujeto de la conciencia. Y lo que viene a romper Freud es que viene a hablarnos de un sujeto del inconsciente. Otro mundo. Otra puerta. Es decir, en 1900, cuando publica la interpretación de los sueños, rompe con todo. Ya nada va a seguir siendo igual. Nada. Nada se va a seguir pensando de la misma manera, una vez que nos hemos apropiado efectivamente algo del pensamiento freudiano. Entonces, Freud hasta ahora, ¿no? Hasta la publicación en 1900 de la interpretación de los sueños, ya había trabajado. Era médico, ya había atendido pacientes, ya había trabajado, ya había escrito sobre las fobias, la histeria, la neurosis obsesiva. Es decir, que él ya sabía de la existencia del inconsciente. Pero tenía que generalizar. Es decir, que ya él sabía algo del funcionamiento del aparato psíquico. Pero tenía que poder generalizar para decir eso les pasa a todo el mundo. Entonces, como los pacientes también suyos iban contando sueños, pues tomó los sueños y dijo, ¡ay! Va a ser el punto desde los sueños, yo voy a ir explicando cómo funciona el aparato. Que no es un aparato sencillo, ¿no? Vemos que los seres humanos somos muy complejos. Pues somos el resultado de los mecanismos de este aparato. Por eso nos cuesta tanto entendernos. A nosotros mismos y a los demás. Claro está. Entonces, vamos a ver si Freud nos da algunas pistas ahí en la lectura. Entonces, claro, porque aquí en la interpretación de los sueños lo que nos va a venir a decir es que el sueño es un efecto, es un fenómeno del inconsciente. Del mismo modo que lo va a hacer el síntoma, el lapsus, el olvido, incluso los chistes. Dice que todo eso son producciones claras del inconsciente. Porque de inconsciente nosotros no vamos a saber nada. Es inconsciente. No podemos saber nada del inconsciente. Lo que sí vamos a saber es del efecto. Y a partir del resultado es decir que cuando sueño, o más bien cuando voy al psicoanalista y voy a contar mi sueño, porque es ahí realmente que es un sueño, porque si no, no sabemos exactamente lo que es. Porque el psicoanalista realmente es el que va a escuchar eso que es un sueño. Va a ver que ahí hubo una producción del inconsciente. Y va a poder interpretar para averiguar algo. Vamos a ir a ver que se re. Porque lo que va a decir es que los mecanismos para producir un síntoma, para producir un sueño, para producir un lapsus, un olvido, son los mismos. Nuestro aparato fabrica un síntoma o un lapsus con los mismos instrumentos. Es decir que la represión que se utiliza para fabricar un síntoma también existe cuando yo hablo. Cuando vosotros estáis escuchando. El mecanismo de la represión, digo porque la represión suena mal, ¿no? Es una palabra que, ¡uh, qué horror! Pues es un mecanismo obligatorio del aparato psíquico. Y que funciona todo el tiempo. Para el sueño, para el síntoma, para el lapsus, para el olvido y para el chiste. Digo, yo lo digo así con sorpresa porque no me termino de creer. Que un mecanismo, un aparato pueda producir esas cosas tan diferentes. Porque claro, un sueño es inocente. He soñado esto. No produce nada. Si no voy al psicólogista a contarlo, no produce absolutamente nada. Pero vieron los síntomas. Los síntomas que pueden llegar a tocar la vida de los sujetos. Que pueden impedirles vivir. Es decir, que es una cosa impresionante. Es el mismo aparato que va a producir eso. Bueno, sigamos. Entonces, claro. Entonces, también lo que va a decir en la interpretación de los sueños, lo vamos a plantear desde ya, para ayudarnos a pensar después lo demás. Es decir, que él va a decir que en el síntoma, no es un síntoma. El síntoma es una realización, bueno, más bien, es como una realización sexual, infantil y reprimido de un deseo inconsciente. Es decir, que los productos del inconsciente van a ser eso. Realizaciones de deseos infantiles, sexuales y reprimidos. Claro, claro. ¿Qué hago con esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ver si podemos entender algo. Tenemos que ver, claro, a partir del sujeto inconsciente que tenemos, ¿no? Desde la producción de la interpretación de los sueños de Freud, nuestra vida está dividida. Ya tenemos dos vidas. Digamos, ¿no? Una realidad psíquica y una realidad material. donde nos encontramos todos. Pero después hay otra realidad que es la psíquica, que es algo sumamente personal, íntimo. Guau, íntimo eso. Digo, porque uno la enseña. Uno la va enseñando. O sea, que su vida depende, ¿no? Del funcionamiento de ese aparato. Entonces, vivimos en dos realidades diferentes. Y vamos a ver que la conciencia, esa conciencia ahí que era el centro del universo antes de la interpretación de los sueños, después de la interpretación de los sueños pasa a ser un órgano. Un órgano de percepción. que no está mal, ¿eh? Que es una función indispensable. Pero claro, muchísimo menos papel que tenía antes. Ha perdido su protagonismo, vamos a decir, con la obra de Freud. ¿Ok? Es decir, pero, de algún modo ya Copérnico nos lo había dicho. Copérnico graban bastante antes que nos había dicho, ustedes, ¿creen que es el sol que gira alrededor de la tierra? ¿Creen lo que ven? Que no. ¿Qué es la tierra que gira alrededor del sol? Es decir, desde Copérnico tendríamos que saber, y cuando digo saber, es decir, funcionar así, que lo que veo no es la verdad. Que lo que veo es un desplazamiento, es otra cosa. Y según la ciencia no lo estoy. Claro, porque Copérnico nos ha dicho, mira, no, la tierra. ¿Sabes lo que me enteré el otro día? Que la tierra gira sobre su eje a 82.000 kilómetros por hora. Y nosotros no sentimos nada. Somos tan chiquitos que no nos enteramos de nada. ¿Te das cuenta? Y está ahí, ahora, ¿eh? ¿Te hambre? Es imposible darnos cuenta. ¿Quién se da cuenta? 82.000 kilómetros. Como se entere que al menos le ponen una vuelta. Bueno. Hoy nos va a tocar trabajar un capítulo de la interpretación de los sueños que se llama Material y fuentes de los sueños. Entonces vamos a intentar, además de esa introducción, vamos a seguir introduciendo. Vamos a ver el libro, ¿no? Porque el libro, Freud, está fenomenal. El primer capítulo. El método de interpretación. Ya nos plantea que hay un método para interpretar los sueños. Incluso empieza el capítulo diciendo, diciendo, los sueños son susceptibles de ser interpretados. Bien. Entonces dice, bueno, voy a seguir leyendo. Y entonces toma un sueño suyo que se llama el sueño de Irma, muy bien interpretado, porque él asocia, ¿no? Vamos a ir viendo que para interpretar un sueño, él primero tiene que estar delimitado por el contexto psicoanalítico. El contexto psicoanalítico es un sujeto que va a relatar su sueño delante de un psicoanalista y va a asociar sobre su sueño. Es decir, que no es, es soñar con esto, chao. Sino que va a decir todas las ideas que se le ocurren. Bueno, el primer capítulo de interpretación de los sueños, Freud toma un sueño suyo, Irma, y lo interpreta una obra de arte. Buenísimo. Digo, porque nos enseña exactamente, no solamente, cómo tenemos que ir a sesión con el psicoanalista e ir asociando libremente, sino que además va interpretando, ¿no? Y nos va enseñando el funcionamiento también de los sueños. Y entonces termina el capítulo diciendo, eso está genial, dice, una vez llevada a cabo la interpretación completa de un sueño, éste se nos revela como una realización de deseo. Es decir, que hay que hay que interpretarlo para ver que es una realización de deseo. Y además viene con esa pequeña, su pequeña palabra, ¿cómo? Otra vez nos viene a decir que somos divididos. Porque la realización de deseo se hace en la realidad psíquica, no se hace en la realidad material. Tú te despiertas, incluso sales de la sesión del psicoanalista y no te ha pasado nada. Bueno, perdón. Digamos que, sí, efectivamente, tiene razón. Pero digamos que no hemos producido nada, aparentemente, como siempre. Pero no nos vamos a creer la apariencia. Pero digamos que si no voy a contar el sueño de un psicoanalista, eso sí que nada. ¿No? Entonces, después, en el segundo capítulo, que es el capítulo que se llama, el sueño es una realización de deseo. Es decir, que ya lo plantea. Ya lo plantea. Es decir, que lo que acaba de descubrir o lo acaba de presentar, ya lo toma como una verdad y sigue trabajando. ¿No? Y entonces, ahí va, voy a contar un sueño, porque claro, la interpretación de los sueños está repleta de sueños. Pero un montón, de todos los tipos. Y hay que elegir, porque si no, no sé. Bueno. Y entonces hay un sueño que está genial, que Freud dice, que le ha pasado ya varias veces. Mira. Dice que cuando come a la noche un plato muy salado, muy salado, pues después a la noche sueña. Y sueña que tiene sed. Y entonces, en lugar de despertarse, levantarse, salir e ir a tomar un vaso de agua, sueña que bebe. Y el agua está fantástica, fresca, temperatura ideal y sacia al sediento totalmente. ¿Qué quiere decir eso? Primero quiere decir que en lugar de despertarse, ¿no? Le satisface su sed en el sueño. No necesita despertarse. ¿Ya qué hace? Pues sigue durmiendo. Es lo que nos va a decir Freud. El sueño mantiene el dormir. Podemos seguir durmiendo. Y eso nos ha pasado a todos. Es decir, para evitar levantarnos, hemos cogido, ¿no? El despertador suena en el despertador, ¡bup! Y me tomo el sonido, lo pongo en el sueño con otra historia y yo sigo durmiendo. ¿A ver? Bueno, en mi caso me pasa mucho. A ti también, ¿no? Entonces, claro. ¿No? Es decir, que es muy útil, ¿no? En eso. Entonces, ahí, por un lado, nos enseña que el sueño va, el sueño sirve para mantener el dormir. Por eso que todos soñamos. Porque si no, no podríamos dormir. Incluso hay gente que tiene dificultad para dormir para no soñar. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Entonces, y en ese pequeño sueño también va a enseñar realmente que hay dos realidades. Porque en su sueño ha bebido. Pero cuando despierta, está sediento. Tiene que beber. Entonces, otra vez, estamos divididos. Dos realidades. Entonces, vamos viendo, vamos viendo. Claro, esto es impresionante. Vivimos constantemente en dos realidades diferentes. Es decir, tenemos lo que vemos y toda la otra parte que no vemos. Y además que vemos que es mucho más poderosa y mucho más importante. Entonces, en el capítulo siguiente, que llegamos a la deformación neolídica, ahí Freud ya va a tomar, digamos, va a recibir, va a pensar que existen críticas. No hay gente que dice, no, pero yo he soñado eso y nada de realización de deseo. Claro, porque tú has soñado cosas, pesadillas. ¿Cómo una pesadilla va a ser una realización de deseo? ¿No? Entonces... Y además, lo que va a enseñar también, dice, claro, que los sueños, cuando la mayoría de los sueños no son como la seda ahí de... ...que está más clara que el agua. Sino que hay sueños que son totalmente deformados. ¿Y por qué son tan deformados? ¿Por qué no entendemos la mayoría de nuestros sueños y no los entendemos? ¿Por qué? Porque no queremos entenderlos. Entonces, está todo deformado si no nos enteramos. ¿Por qué? Porque nos habla de esa realización de deseo sexual infantil y reprimido. ¿Por qué hubo represión? No puede pasar el deseo. O sea, que yo tengo un deseo del cual no quiero saber nada. Y vosotros también. Ahí somos todos iguales. Entonces, ahí... Por eso lleva disfraz. Porque no queremos saber. Entonces, ahí llega totalmente disfrazado. Después también, ahí... Nunca soñamos con detalles. En los sueños siempre son cosas que atañan al sujeto. Porque cuando decimos que interpretamos un sueño... Es medio verdad. Interpretamos al sujeto. Porque ¿quién ha soñado? ¿De dónde saca el deseo? Es el sujeto. Me interpretan a mí. Digo... Por eso que uno dice... No, no. Interpretalo al otro. Ajá. ¿No? Entonces, cuando es un descubrimiento realmente... Poder descubrir esos deseos de los cuales uno no sabe nada... ¿No? Que realmente abre... Abre puertas. Nos permite pensarnos de un modo diferente. Entonces, como habíamos visto... Para interpretar un sueño... Se necesita un contexto. Un contexto psicoanalítico. Donde vamos a contratar a un psicoanalista. Para poder contarle el sueño. ¿Ok? Y donde ahí... Y es la única posibilidad... Es ahí donde se va a interpretar el sueño. ¿Algo vamos a saber de nuestros sueños? Interpretándolo. Bueno, nosotros no hacemos nada. Eso lo hace psicoanalítico. Nosotros tenemos que contar el sueño... Y asociar sobre ese sueño. Entonces, voy a contar para introducirnos... En el capítulo que nos ocupa hoy. Que es material y fuentes de los sueños. Voy a contar un sueño del capítulo anterior. Pero bueno, todos los... ¿No? Que todos los sueños... Digamos... Van a enseñar algo... De... Sobre el funcionamiento del aparato. Y voy a contar... El sueño de la carnicera. El sueño de la carnicera no es exactamente la carnicera. Pero es la mujer del carnicero. Entonces, es una que justamente viene y dice... Mira, te voy a contar... ¿Pero qué dice Freire? Es una paciente de Freire. Y dice... Yo he hecho un sueño que nada de realización de deseo. Es al revés. Todo el sueño fue una negación de deseo. Entonces, Freire dice... Vamos a ver, vamos a ver. Y entonces... Ella cuenta su sueño y dice... Quiero dar una comida... Pero no dispongo sino de un poco de salmón ahumado. Es decir, primer inconveniente. No tiene todo el salmón que quiere. Pienso en salir para comprar lo necesario... Pero recuerdo que es domingo y que las tiendas están cerradas. Nueva oposición... A la realización de deseo que era preparar una comida. Intento luego telefonear a algunos proveedores... Y resulta que el teléfono no funciona. Otra vez. Le dicen que no. De este modo, dice la paciente... Tengo que renunciar al deseo de dar una comida. Está claro. Ella le dice a Freud. Dice... ¿Realización de deseo? ¿Qué? Cuénteme un poquitín. Y entonces ella empieza a contar que su marido... Que es un honrado y laborioso carnicero... Dice que se ha propuesto hacer régimen. Porque es un poco... ¿No? Un poco gordito. Y que se ha propuesto hacer régimen. Entonces empieza a contar que el marido quiere ir a hacer gimnasia... Comer solamente en casa y cuidar su alimentación. Después también ella recuerda... ¿No? Que hay un pintor... Que quiere pintar la cara del... De su marido. Dice que es una cara muy expresiva. Y dice que quiere pintarla. Pero el carnicero dice... No, pero... Aunque mi cara sea muy expresiva... Mejor intente pintar... ¿No? Una señorita. Bueno, no dice una señorita. Dice... Ahí directamente el trasero de una muchacha. Dice que va a estar muchísimo mejor que mi cara. Dice... Precisa Freud que la sujeto está muy enamorada de su marido. Y entonces... Ella se interrumpe y después sigue... Y dice que se acuerda que... Ayer... Estuvo hablando con una amiga suya... De la cual está celosa. Porque su marido siempre habla súper bien. A tu amiga... No sé qué... No sé cómo se va. Tu amiga... Es otra vez extraordinaria... Y todo. Entonces ella se pone celosa. Pero bueno... La sigue viendo. Y dice... Y por suerte... Está más flaca. Así que... No hay peligro. Claro. Porque a su marido le gusta más bien... ¿No? En con carnecita. Entonces... Perdón. Entonces Freud me pregunta. Dice... ¿Pero qué han hablado durante la conversación? Y entonces le dice... Naturalmente ha hablado del hecho que quiere engordar. Que quiere engordar. Y que además ha preguntado... De cuándo la iba a invitar yo... A comer. ¿No? Dice... ¿Cuándo me va a invitar? Que en tu casa se come muy bien. Y entonces Freud dice... Ya está. Ya vemos. No quería hacer la comida... Para que no vienes a comer a su casa... Y para que no fuese a engordar. Claro. Porque si engorda... Ya gusta el marido. ¿Se entiende? Que es decir... Que ella ha realizado... Su deseo... Que era... Evitar... Invitar a la amiga. Bueno. Es decir... Lo que nos enseña eso... Es que eso va a pasar... En todos los sueños. En todos los sueños... Se va a realizar un deseo. Aunque parezca que no. Aunque venga como esta... Así con un montón de excusas. Siempre se va a realizar el deseo. Entonces. Pero claro. Es un deseo disfrazado. Disfrazado. Pero claro. Cuando lo lees con Freud... Hasta a veces parece que no están disfrazados. Porque te lo explica también... Que parece... Pero bueno. Hay otros sueños. Ahora vamos a entrar... A ver si lo consigo. En el capítulo... Material y fuentes de los sueños. Es que es un... Es un tocho. Es un... Es un capítulo... Ojo. Es muy importante. Es un capítulo muy importante. Primero nos va a decir... En ese capítulo... Claro. Porque se detiene ahí. Dice... Pero ¿cómo... ¿Cómo se fabrican los sueños? Porque tenemos que pensar... Que cuando yo voy a sesión... Y cuento mi sueño... No es el sueño. Es lo que cuento. Es decir... Primero hay un sueño... Y lo único que sé de este sueño... Es lo que yo cuento del sueño. Y lo que cuento del sueño... No es exactamente el sueño. Como se pueden imaginar. Hay una distancia... Entre lo que cuento... ¿No? Y lo que he soñado. Pero eso nos pasa en la vida cotidiana. Si cuentas... Lo que te ha pasado ayer... Tampoco es exactamente lo que te ha pasado ayer. Y eso... Es nuestra manera de vivir. Que siempre... Dependemos más... De lo que decimos... De lo que hemos vivido. Por eso que es mucho más importante... Lo que decimos... Que lo que hemos hecho. Porque además... En lo que decimos... Podemos mentir. Es una opción. ¿No? Entonces... Lo que él también se va a dar cuenta... Entonces... En eso dice... Pero... Tenemos... Esto tengo que pensar... Algo bien complejo. Bueno... Tenemos el sueño... El sueño que ha soñado. Pero de este sueño que sabemos... Que el sujeto ha soñado... Solamente es lo que cuenta. Entonces ahora... Se va a proponer en ese capítulo... ¿Cómo se ha producido el sueño? Con lo que me ha contado... A partir del último efecto del inconsciente... Voy a intentar... Averiguar esto. Es decir... Que se llama... Hacer una reconstrucción. Por eso se llama... Material y fuentes. ¿De dónde vienen los sueños? Ya sabemos que es una realización del deseo. Pero... ¿Qué material? ¿Qué utiliza para fabricar su sueño? ¿No viste que no? Bueno... Entonces dice... Primero que... Se ha dado cuenta... Que cuando el sujeto va contando su sueño... Su sueño suele ser muy cortito. Pero la asociación libre... Es mucho más amplia. Es como si el material... Que ha sido utilizado... Para fabricar el sueño... Es enorme. Y que el resultado del sueño... Es una condensación. ¡Fum! Es decir... Que hay múltiples ideas... Que van a participar... En la formación de un sueño. Bueno... Bueno... Entonces... Todo va a atraer... Como ya lo hemos visto... En los dos sueños ahí... Que hemos visto... El material que se va a utilizar... Es un material reciente. Si son cosas que acabamos de vivir... O que hace poco... O que hemos vivido en el día. Y si no lo hemos vivido en el día... Dice... Hemos pensado en algo del pasado... Pero algo del día. Reciente siempre. El material que usamos. Lo que está a mano. Y después... Por otro lado va a decir... Que muchas veces... El material que se usa... Parece que es indiferente. Son cosas que hemos oído... Una frase que hemos leído... Y además sacado de contexto. Es decir... Que no tomamos... He leído el libro de no sé quién. No, no. Agarramos la partecita del libro... La frase... ¿No? El final de la frase... Que me ha dicho no sé quién... Y aquí... Con eso... Voy a fabricar mi sueño. Y además muchas veces... Dice claro... Que lo que es... Extraño... Es que el material que va a utilizar... Es un material que parece... Para la conciencia... Indiferente. No hay el director de la escuela... Miguel Oscar Menaza... Que cuenta... Un ejemplo que... Supongo que está escrito... Porque... Es que está genial... ¿No? Es el... El sueño de... Una manada... He soñado con una manada... De vacas blancas... Que pasaban ahí... ¿No? Que pasaban delante de mí... Que era... Que hacían temblar el suelo... Y había una que tenía... Una pequeña mancha negra... Pues ese detalle... Es donde se va a jugar el sujeto... No en la manada de las vacas blancas... Se entiende... Es decir... Que siempre hay como un engaño... Siempre se deforma... Para engañar la conciencia... Para hacer creer... Que donde se detiene... Que claro... El ruido... La movida... De las vacas... No, no, no... La manchita negra... Ahí se juega la del sujeto... La realización del deseo... Incluso el sujeto después... Tiene que ir asociando... Sobre la manchita negra... No sobre las vacas blancas... Los detalles... Las cosas indiferentes... Y después también... Entonces ahí... Donde viene lo... En ese capítulo... ¿No? Que va a hablar... Eh... Ah bueno... Pero... Vamos a hacer... Porque ahí hay una parte... Nos habla de las fuentes somáticas... ¿No? Pero con el... El sueño de Freud... Ahí de la ser... Más o menos lo hemos visto... Es decir... Que el sueño... Siempre va a utilizar... Como de lo que se trata... Es que siga... Durmiendo el sujeto... Pues todo lo que... Eh... Va a... Poder interrumpir... Digamos... El dormir... Va a ser... Incorporado en el soñar... Las sensaciones... Ves que una vez es... Uno duerme en una posición... Muy incómoda... Pues sueña... Que está en su percolchón... Y allí... Sigue durmiendo... ¿No? Siempre va a transformar... Va a adaptar... Digamos... Tanto lo del despertador... O lo de la sed... ¿No? Lo va a adaptar... ¿Para qué? Para seguir durmiendo... Es decir que... Vamos a decir que la fuente somática... No es exactamente una fuente... Sino que es más bien un material... ¿No? El material que va a ir a utilizar... Porque después... Entonces... Cuando vamos a llegar realmente a la fuente... A la fuente... Pues la fuente es lo infantil... Como hemos dicho... Infantil sexual... Es decir... Todo lo que tiene que ver... Con lo infantil... Después cuando decimos sexual... No estamos diciendo genital... Decimos sexual... Porque Freud lo que nos viene a decir... Es que lo sexual... Es todo lo que está tocado por la palabra... Es decir... Es... Porque el ser humano... Es eso que le contaba... Es decir... Que yo sueño... Pero el sueño... Solamente sé si lo hablo... Eso es lo sexual... El animal... Digamos... Solamente sueña... Nadie sabe nada... Si sueña... No sé... ¿Se entiende? Es decir... Que lo que nos hace humano... Es ese pasaje... Entre lo que pienso... Y lo que digo... Entre lo que quiero decir... Y lo que voy a decir... Que no corresponde tampoco... Eso es lo que me hace humano... Y lo que me hace sexual... Eso es la sexualidad del ser humano... Entonces... Estábamos en la fuente sexual... Infantil... Bueno... Entonces va a traer... Por ejemplo... Que es muy interesante... Los sueños típicos... Él dice que los sueños típicos... Son los sueños que... Todos soñamos... ¿Qué hay? ¿Por qué? Porque todos los sueños... Vienen de la misma fuente... Sexual infantil... Es que todos hemos pasado por ahí... Entonces es la misma fuente... Que va a producir... ¿No? Los sueños... Me he perdido... Bueno... Entonces... Los infantil y sexual... Los sueños típicos... Entonces primero va a contar... Los sueños... Típicos de... Avergonzamiento... Delante de personas... Delante de personas... Ah... Avergonzamiento del desnudo... Estoy desnuda... Delante de un montón de gente... Y no me ven... Indiferencia del público... Eso es el sueño... De avergonzamiento... De la desnudez... Es decir... Cuando dice que es un sueño típico... Quiere decir que tiene que tener... Esas características... Si no tengo vergüenza... No es un sueño típico... Tengo que tener... Vergüenza... Además dice... No tiene por qué ser... Desnudez... ¿No? Dice que... Uno puede sentir de... Vergüenza... Porque está mal vestido... ¿No? No tiene por qué ser... ¿Ves? Que no... Entonces... Lo que va a decir... Pero si el elemento importante... Es que el público... Va al público... Perdón... Que la gente que está alrededor... Porque además dice que hay mucha gente alrededor... Pero es indiferente... Es decir... Que no se entiende su vergüenza... De que tiene vergüenza... Si nadie lo ve... ¿Ok? Eso es el sueño típico... Es decir... Que muchas... Mucha gente... Ya... Hemos pasado por ese sueño... ¿No se volan? Entonces... Ese sueño... Ese sueño... Él nos lo va a... A interpretar... Diciendo que viene... Porque un mecanismo también del sueño... Es transformar en lo contrario... ¿Para qué? Para engañar a la conciencia... Entonces... ¿Qué transformar? Hay mucha gente indiferente... Hay una persona... Muy... Que mira... Familiar... Un familiar... Que mira detenidamente... Y es un sueño... Infantil... Porque era cuando el niño... ¿No? Ustedes no se acuerdan... Pero lo han visto de los demás... Es decir... Cuando el niño iba corriendo por ahí... ¿No? El niño que van corriendo desnudos... Y que van... Y que se sienten ahí... Lo más libre... Del mundo... ¿Se acuerdan? Digo... Haberlo visto... Yo lo he visto... Pues ese... Ese niño... Que se siente totalmente libre... ¿Qué hace ahí? Está intentando seducir... Es una actitud sexual del niño... Que quiere seducir... Va ahí... Pum, 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 pum... ¿No? Y va desnudo... Además se quiere quitar la ropa... Muchas veces... Quiere ir desnudo... Para provocar... Es la sexualidad del niño... Además todavía ni siquiera habla... Entonces no le queda otro remedio... ¿Ok? Y entonces el sueño de avergonzamiento... Es el recuerdo de esa situación... Por eso que dice que la fuente es infantil... Pero infantil tal... Que son recuerdos que nosotros ya no sabemos... Ya hemos olvidado... Está totalmente reprimido... Son... Teníamos... ¿Qué? ¿Dos? ¿Tres años? Hemos olvidado... ¿Pero cómo vuelven? Así... El recuerdo vuelve así... Entonces lo que nos va a decir... Don Donos ese... Como ejemplo... Por ejemplo... ¿No? Porque nos da eso... Nos explica eso... Para explicar que viene de lo infantil... Que lo infantil no ha desaparecido... Que existe en cada uno de nosotros... De manera reprimida... Pero existe... Sigue existiendo... ¿Pero cómo está reprimido? Pues pulsa... Quiere salir... Y en el sueño... Puma... Se expresa... Pero deformado... Bueno... Eso es uno de los sueños típicos... Que al fin y al cabo... Dice... ¿Qué es ese sueño? Un sueño de exhibicionista... Claro... Como el niño... Pero todo... ¿Ves? Con vergüenza... Cuando no es la vergüenza lo que tengo... Es al revés... Es el deseo... De exhibicionismo... Bueno... Exhibicionismo... No quiere decir desnudez... ¿No? Pero... De un cierto... ¿No? Que dice que eso... Ese es el deseo que se va a realizar en ese sueño... Y después trae otro sueño que es el sueño de volar... También... ¿No? Que también hemos hecho todos... ¿No? El sueño de volar... Donde también dice que viene de recuerdos infantiles... De cuando no... ¿No? A mí me acuerdo... Va... Sí... ¿No? Te agarraron así... Te hacían... ¡Shuuu! Bueno... Era maravilloso... Y claro... Ahí volabas... ¿No? ¿No? Es que... ¿Qué crees? Es así... Somos eso... Entonces... Y eso sigue viviendo en nosotros... No lo hemos olvidado... Por eso que también lo hacemos a los niños... En cuanto lo vemos... ¡Pum! Se lo hacemos... ¿Por qué? Porque recordamos... Que nos gustaba... A él también le va a gustar... Es decir... Que cuando soñamos que volamos... La fuente del sueño... También tiene que ver con recuerdos infantiles... Que nos hemos olvidado... Reprimidos... Bueno... Después cada uno tendría que ir al análisis... Y contar cómo ha volado... Si ha volado solo... ¿Con quién? ¿No? Quiero decir... Cuando decimos sueños típicos... Pero después cada sueño... No es particular... Nadie vuela como nadie... Claro... Se entiende... ¿No? Bueno... Pero... Después... Vamos a llegar... Al punto clave... Del asunto... Que... Dice que es... El complejo de Edipo... Que es la primera vez... Que Freud va a hablar... Del complejo de Edipo... Es en ese... Capítulo... Es una premisa... Claro... Es un... Hecho muy importante... Para la historia del hombre... ¿Por qué? Porque viene a decir Freud... Que el complejo de Edipo... Es la máquina... Que nos va... A humanizar... Y cuando decimos máquina... Decimos máquina... Porque es un mecanismo... En el cual tenemos que pasar... Un mecanismo... Una máquina... Tienes que pasar ahí... Pum... Sales... Humano... Pero no es fácil... ¿Eh? ¿Por qué? Porque no se termina... No es que lo haces y ya está... Y ya está hecho... ¿No? Por eso que existen los sueños... Donde vamos a ir repitiendo... Es decir... La máquina humilizante... Que llamamos el complejo de Edipo... ¿Ustedes saben lo que es el complejo de Edipo? Un poco la historia de Sófocles... ¿No? Que dicen que... Edipo... Realizó el deseo... Mató a su padre... Y se casó con su madre... Pero después cuando se enteró... Se... Se quedó... Se... ¿Cómo? Se quemó los ojos... O no sé lo que se hizo... Pobre... No quiso saber nada de eso... Para él era un horror... Como nos pasa a nosotros... Por eso reprimimos... Por eso cuando decimos... Deseos sexuales infantiles reprimidos... Es eso... Es eso... Que cuando éramos pequeños... Nuestros... Vamos a decir... Es que... El primer amor... El primer amor se establece ahí... En esa dependencia con la madre... Es el primer amor... Y además es un... Es un amor que vamos a decir... Claro que el niño... No tiene nuestra moral... Él lo da todo... No se corta... ¿No? Lo da todo... Entonces es una pasión tal... Que cuando alguien le viene... Dice... Eh, eh... Con tu mamá no... Pues es... Terrible... Hay una cosa que también es muy interesante... Porque claro... Esa relación del niño... Esa relación del niño con la madre... Que es así... Tan... Fusión... Durante mucho tiempo... Bueno... No sé... Eso de mucho tiempo es relativo... Pero... Eh... Que... Es ahí que se va a formar... Es decir... Que es necesario... Que pase ese tiempo de fusión con la madre... Y cuando la madre... De repente va a mirar... O el niño se va a dar cuenta... Que la madre mira otra cosa... Ya al niño se le abre una puerta... Porque... ¿Qué va a hacer? Va a mirar donde mira la madre... Y dice... ¡Ay, un papel! Por ejemplo... Es decir... Que ahí se va a entrar al mundo... Cuando de repente... Va a ver que la madre... Tiene otros intereses que el mismo... Y ahí entra... En el mundo del lenguaje... Pero en ese mundo... ¿Qué hay? El papá... Y entonces... Claro... El padre... Lo que va a venir... Es a separarlo de la madre... Y claro... No puede estar todo el tiempo con la mamá... Tiene que tener vida... Tiene que hacer... ¿No? Tiene que despegarse de la madre... ¿Y quién se ocupa... De separar el niño de la madre? Es lo que se llama... La función padre... Porque efectivamente... Puede ser un padre... O puede ser... Otra cosa... Incluso la madre misma... Pero se tiene que separar... El niño se tiene que separar... De la madre... Y el padre... Viene... A separarlo... Y claro... El niño... Pues no le gusta... Entonces... Perdón... Es que lo cuento... Como si fuese un chiste... Pero no es un chiste... Es así... Nos pasa... Nos ha pasado así... Y nos sigue pasando además... No terminamos con eso... Entonces el padre... Viene a decirle... No... Tu madre... Con tu madre... No te puedes casar... Con tu madre... No te puedes quedar... ¿Por qué? Por el mía... Entonces claro... El niño ahí... ¿Qué tiene? Pues empieza a tener hostilidad... Hacia el padre... Le viene a separar... De la madre... Entonces... Ahí empiezan... Los sentimientos... Digamos... Los sentimientos... Ambiguos... Lo quiero... Y lo odio... Lo odio... ¿Se entiende? Lo... Lo quiero porque me cuida... Pero lo odio... Porque me viene a separar... Entonces... Lo que pasa... Ahí... Que realmente es el complejo de Edipo... Y es lo que llamamos la máquina hominizante... Es decir... Que cuando el padre le viene a decir... Tú no te puedes casar con tu mamá... Dice... Ah no... Y entonces... Ahí es cuando se divide... Dice... Yo voy a seguir con mi madre... Pero en el inconsciente... Porque no se puede separar... Entonces... El ser humano va a seguir con su primer amor en el inconsciente... Lo que decíamos al principio... Que el ser humano está dividido... Entonces... En el inconsciente... Está con sus deseos sexuales infantiles reprimidos... ¿Reprimidos por qué? Porque no puede decir... No... Digo... Que uno no quiere saber nada de ese primer amor... No quiere saber nada de esas primeras relaciones... Tan fuertes además... Porque ahora somos... Muy morales... Ya está prohibido hacer eso... Cótate bien... Séntate bien... Imagínate en aquel entonces... Entonces... Claro... Ahora es insoportable esos deseos... Por eso se establece la división... Entonces... El sujeto ahí... Produce el inconsciente... En ese momento... ¿Para qué? Para quedarse con su mamá... Así se queda con su mamá... Y en el otro lado tiene el mundo... Cumple con lo que le han pedido... Es decir... Que el padre le ha dicho... No... Con tu mamá no... Y dice... De acuerdo papá... Pero por otro lado dice... Es su manera de arreglarse... Digamos... Con esa situación... Y además... Todos lo hacemos igual... Todos hemos pasado por ahí... Todos vivimos permanentemente... En dos realidades diferentes... Por aquí dicen... Ja, ja, ja... Qué ameno contado así... Se pueden hacer dibujos animados... ¿No? Dibujitos... Claro... Que sería así... Sencillito... ¿No? Entonces... Eso es la verdadera... El complejo del hipo... Es la verdadera fuente... De los sueños... Incluso va a ser el motor... De los sueños... Y no solamente de los sueños... De los síntomas... De los lapsus... Del olvido... Eso es la verdadera fuente... ¿No? Cuando decíamos... Un sueño... Un síntoma no es un síntoma... Es una realización... De un deseo inconsciente... Sexual, infantil y reprimido... Porque la fuente está ahí... Después hay que seguir estudiando... Para saber por qué es eso... Efectivamente... ¿No? Digo por mi lado... Porque en algunas veces... Voy solamente a soñar... Para realizar ese deseo... Y porque otras veces... Voy a producir un síntoma... Todavía una cosa que no he precisado... En eso del... En lo que... Vemos ahí... Lo que nos va a enseñar Freud... Sobre lo del desplazamiento... ¿No? Porque dice que en... En los sueños... Hay... ¿No? Cuando hablábamos de lo indiferente... Entonces hay... Ponemos por ejemplo... Mucha importancia... ¿No? Sobre lo de las vacas... Entonces damos mucha importancia... Pero lo de las vacas... Realmente no es... Hay un desplazamiento... La importancia está en otro lugar... Y por ejemplo... Lo vemos en nuestra vida cotidiana... Cuando vemos por ejemplo... ¿No? Eh... Me da miedo las arañas... ¿Tú crees que te da miedo las arañas? ¿Te haces así? ¿Y se termina? No... Es un desplazamiento... Claro que hay miedo... Eso sí está claro... Pero no en las arañas... Eso es el efecto... De un desplazamiento... Que es un... Digamos que es un mecanismo... Dentro del aparato psíquico... Y es un mecanismo que también funciona... Dentro de los sueños... Que voy a dar mucha importancia... En una parte del sueño... Hay otro sueño que me había traído... Que me olvidé... ¿No? Por ejemplo... Dice que es un... Un joven... Un joven... Que ha soñado... Como es el sueño... Que ha soñado... Que se tiene que volver a poner el abrigo... Que se tiene... Porque ha vuelto el frío... Y dice... Que es una cosa terrible... Y dice... ¿Cómo que es cosa terrible? Volver a ponerse el abrigo... Entonces... ¿Ves? El afecto está sobre... La cosa terrible... Ponerse un... Un cabana... Ponerse un abrigo... Esto no va... Esto le dice... Cuéntame... Y entonces... El chico recuerda... Que ha hablado con una señora... Que le ha contado... Que la señora le ha contado... Que su último hijo... Pues... Debe su existencia... Porque se le ha roto el preservativo... ¿Se acuerda de esa conversación? Que ha tenido otra vez... Recientemente... En el mismo día... Y entonces el chico empieza a asociar... Dice... La verdad... Es que un preservativo muy fino... Tiene esos riesgos... Pero claro... Uno más grueso... Que desagradable... Y ahí Freud dice... Ya está... El gabán es el preservativo... Y dice... Claro... Este chico... Si le pasase lo mismo... Que se le rompiese el preservativo... Sería una cosa terrible... ¿Me entiendes? Entonces ahí explica... Cómo se ha desplazado... El afecto... Que no era por el gabán... Y así toda nuestra vida... ¿Tú crees que ahí hay mucha importancia? Que no... Que no es ahí... Es en otro lugar... Siempre es en otro lugar... Nunca donde creemos... Lo mismo que con Copérnico... ¿Te crees que gira? ¿Lo ves? Dice... El sol gira... Que no... ¿Tú ves ahí en la realidad? Dice... Estoy enamorada de... Que no... ¿Ves? Por eso que no queremos saber... Porque no nos viene a decir... Que todo lo que yo creo... No es... Pues sí... Eso es el psicoanálisis... Lo que pasa es que si la ciencia no lo sabríamos... Sí... Por lo menos no lo hemos descubierto... Y además está muy bien... Porque podemos investigar... Entonces... ¿Qué es? Si lo que yo veo no es... ¿Qué es? ¿Ves? Intrigante, ¿eh? Por eso... Entonces después... Hay que... Investigar... Ir a buscar... Ir al psicodonista... Para averiguar si hay preguntas... Por aquí tiene varias preguntas... Una persona pregunta... Manda saludos desde Ecuador... Y dice... ¿Qué hay de Electra? ¿De qué? Electra... Bueno... Eso es una versión que intentamos decir... Que a las chicas le pasaba... ¿No? De un modo... Lo mismo... Pero de modo femenino... Pues no... A la chica le pasa de otro modo elérico... Aunque ella también... El primer amor lo tiene con la madre... ¿No? Porque el hombre... ¿No? Dice que... Lo que tienen en común es que el hombre y la madre... El hombre y la madre... El hombre... El hombre... El chico... El niño y la niña... Los dos tienen el mismo... El primer amor es el mismo... La mamá... Pero claro... El niño... ¿No? Es que es complejo eso... Es complejo porque... Hay varias maneras de salir del elipo... Porque tenemos que salir de esa situación... Tenemos que abandonar el amor de la madre... Tenemos que salir de ahí... Por eso... Para sernos humanos... Para poder hablar... Entonces hay varios caminos para salir del elipo... Y entonces la chica... Es que claro... Ya nos metemos en otro campo... Porque... Para los padres, digamos... Podría ser... Pero es que el chico también... ¿Qué te crees? Claro... Porque... Porque son dos... Dos amores que tenemos ahí delante... ¿Y si no hay padre? Siempre lo hay... Bueno... Efectivamente... Perdón... Cuando no hay padre... Hay un sustituto... ¿Y si no lo hay? Siempre hay alguien que dice... Perdón... Siempre hay alguien... Dice la doctora... Siempre hay alguien que viene a decir que no... Porque claro... No es solamente cuando le dice con tu mamá no... Es cada vez que le dice que no... Cuando dice... No... Tú no puedes eso... Ves que los niños se enfadan... Se enfadan muchísimo... ¿Por qué? Porque escuchan otra cosa... Le está separando de la madre... Le dice que no... ¿Cómo que no? Además que el niño... ¿No? Es todo... Lo quiere todo... Inmediato... Es como... Muy impulsivo... Y lo quiere... Todo el color dice que no... Dice como... Pero ahí empieza la educación... ¿No? Por eso... Como decimos... Empieza la educación... Porque ahí empieza... Digamos... La entrada del... Del edipo... Y lo que vamos a ver es que... El recorrido que tiene que hacer... El chico... Para salir del edipo... Y el recorrido que tiene que hacer... La chica... Para salir del edipo... Es como son dos caminos diferentes... Pero los dos tienen que recorrer... Los dos caminos... Porque claro... Lo que viene a decir Freud... Es que somos bisexuales... De nacimiento... ¿No? Porque amamos a nuestro padre... Y a nuestra madre... Cuando nosotros son dos objetos de amor... Igual... Y que nuestra posición... ¿No? La posición del niño... Y la posición de la niña... A cambiar... ¿Por qué solo recordamos uno o dos sueños... Y no todos los que tenemos? Bueno... Eso depende de cada uno... ¿No? Hay gente que no se acuerda de ninguno... Por ejemplo... Ha censurado todo... No quiere saber nada de sus sueños... ¿Cómo? Que tenemos una censura a veces... Que no queremos saber nada... Y otras veces... ¿No? Sale uno o dos... Sale lo que uno se permite... Eso... Pero de todos modos... No podemos realmente... Muy bien saber... Porque hasta que uno no va al psicoanalista... Que es realmente... Quien se ocupa del asunto... No podemos saber... Pregunta... Adelante... Silvi decía... Cada sesión traemos algo nuevo en el mundo... Entonces... Yo pensaba... Más bien es al salir... ¿No? Al salir de la sesión... ¿No? Porque supone... Pero que tampoco al salir... Porque realmente no se sabe... Porque se dice que hubo interpretación... Cuando hay transformación del sujeto... Pero transformación en su manera de hablar... En su manera de relatar... Por eso que decimos... En su sexualidad... En su manera de hablar... ¿No? Por ejemplo... Hay pacientes que no paran de hablar... Sin interrupción... Hay otro que te dicen una frase... Hacen una interrupción... Vuelven... Por ejemplo... Más allá de lo que dicen... Sino el ritmo del decir... Es que cada uno... Esto es cuando uno puede... Porque claro... Que es interesante... Es poder... Una vez... Hablar muy tranquilamente... Otras veces acelerar... Según las situaciones... Digamos... ¿No? Pero tener una diversidad... No hablar siempre del mismo modo... Eso sería transformarse... O no siempre contar las mismas cosas... También ir modificando... No siempre cuento lo mismo... Porque tenemos tendencia... ¿No? Siempre a caer y hablar... ¿No? O de lo mismo... O de la misma manera... Eso va a estar formando... ¿Cómo? Que si vas cambiando... Vas a estar formando... Exacto... Y ahí vemos... Que entonces ha pasado algo... En la sesión... Y dice... Mira... Ha enriquecido... Ha enriquecido su... Su hacer... Por ejemplo... Bueno... Leer la interpretación de los sueños... Es apasionante... El próximo día... Hay una clase... El 24 de mayo... Donde se va a tratar... De la realización de deseos... Directamente... No lo vemos... No... La realización de deseos... ¿Ok? Entonces estáis... Por supuesto... Todos invitados... Es un puerta abiertas... Es a la misma hora... En el mismo lugar... Bueno... ¿Ok? Es una clase... Que la va a dar... Nuestro compañero... Hernán Cossack... La viene de hoy... ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Y... Eh... Mañana tenéis... Un súper espectáculo... De flamenco... Porque también aquí... Nosotros bailamos... Hay un folleto... A la salida... Es la calle... La Palma... Creo que es el número 18... En la calle... La Palma... En un teatro... Hay un súper espectáculo... De flamenco... Donde... Eh... ¿Cómo? A las siete y media... A las siete y media... Diecinueve y treinta... ¿Ok? Donde les aconsejo... Ir a ver... Eh... ¿Está bien? Bueno... Seguimos... Ah... Podéis si os lleváis el folleto... Aquí están las dos... Los dos próximos encuentros... El 24 de mayo... Y el 28 de junio... Que también va a ser... Lo inconsciente... Y la conciencia... La realidad... Súper... De Alejandra Menaza... ¿Ok? Entonces podemos... Eh... Volver el mes que viene... Les esperamos... Gracias... 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 Un saludo a México... Norteamérica... Guatemala... Un saludo a todos...